Buena cantidad fue el duelo entre el once deportivo, el equipo fronterizo frente a nada menos que al equipo que llegó a la primera división ganando deportivamente el boleto. Estamos hablando del vencedor, ahí estaban las acciones y un equipo del vencedor que llegaba con la idea de hacer daño y justamente se iba a ir con una gran victoria. Este iba a ser el primero, Nicolás Muñoz, minuto 15, la experiencia de un goleador, la experiencia del panameño, ahí está para estar ubicado, mira como con el toquecito la deja lista para sacar el disparo, se quitó el defensor. Aquí lo vamos a ver de nuevo, ahí, ese toque se quita al defensor, le vuelve a quedar y saca otro disparo, pero este sí al fondo para marcar el 1 a 0. Otra vez sosteniendo pelota, aquí Nicolás Muñoz, pelota filtrada, el toque por arriba, golazo de Michel Mercado, minuto 39, pero la sesión del panameño Nicolás Muñoz también lo dejó solo, ahí llegaba también a felicitarle sobre ese sector, miren el toquecito, pum, toquecito, otro toquecito por arriba y allá en el Ana Mercedes Campos estaba ganando ya 2 a 0 el cuadro del vencedor. Estaba que no se explicaba cómo estaba teniendo tantos problemas el equipo de once deportivo, pero no iba a ser todo, imaginen ya del segundo tiempo, miren esta jugada, el robo de balón, mala salida, el disparo, y Boris Polo, minuto 48, se encargaba de poner la tercera cifra y hasta le lograba quitar el balón a los boleritos que estaban detrás de la portería y lo celebraba pues con dedicatoria, es increíble, todos los volantes de once deportivos estaban jugando de espalda al arco rival de frente a su arco, mira, así fue el gol también anterior, y ahí estaba la anotación, bueno, reacción, no, nada, nada para el equipo de once deportivo que tendrá que seguir trabajando, será una temporada bastante dura, y miren la corrida tremenda, un hueco tremendo, y cuando se preparaba para sacar el disparo, ahí está, miren, le va a pegar, le va a pegar, no, no le pega, lo bajaban, llegaba la oportunidad, y Axel López, este sí marcaba, a pesar de que el arquero adivinaba, López marcaba el 4 a 0, minuto 83, Axel López, le dio suerte el debut de Henry Hernández al vencedor, ahí está, el disparo pegado sobre el poste, al final,